Hola a todos y bienvenidos. Gracias a todos por acompañarnos hoy en este evento de streaming en vivo. Antes de empezar, me gustaría repasar rápidamente dos puntos, nuestro código de conducta y las instrucciones del evento. El objetivo de Microsoft Reactor es ofrecer un entorno respetuoso tanto para los asistentes como para los presentadores. Te animamos a que participes en el chat, pero te pedimos que seas prudente con sus comentarios. Además, que seas profesional y que no salgamos del tema de la sesión al tema. Esta sesión se grabará. Estará disponible para verse a petición en el canal de YouTube de Microsoft Reactor dentro de unas 24 a 48 horas. Compartiremos el vínculo en el chat. Si no ha estado antes en una emisión en vivo, debe saber que necesita una cuenta para poder interactuar en el chat. Si ese es el caso, cree una. Demos la bienvenida a nuestro speaker. Vamos a empezar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos López y hoy hablaré un poquito acerca de cómo usar la función de REST API en Azure SQL. Les agradezco a todos por estar el día de hoy y por permitirme este espacio. Pues vamos a empezar, si no hay ningún inconveniente por el momento. Pues acá están un poco de mis credenciales. Como les dije, yo soy una Microsoft MVP para plataforma de datos. Estas son mis redes sociales. Esta es mi página web y mis contactos de redes sociales para ver si me quieren comunicar. No hay problema, estoy disponible. La agenda del día de hoy es discutir rápidamente un poco sobre Azure SQL REST API, la función en sí, qué es, cómo funciona, los alcances actuales de cómo está, la seguridad sobre el mismo tema, trabajando porque casi todo se trabaja sobre Azure, obviamente, y cómo esta funciona con la integración dentro de los servicios de Azure en general, cuáles sí y cuáles no funcionan. Me refiero a cuáles sí están disponibles para integrar con Azure. y un escenario práctico en el sentido de cómo puede aprovecharse un escenario para poder integrarlo como una situación RESTful que funcione como eventos, basado en eventos, ¿verdad? Más que todo eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Y pues nada, quisiera nada más mostrarles qué es la función, ¿verdad? Darles la, que prácticamente es la capacidad que tiene ahora SQL Server, Azure SQL más bien, de tener la habilidad de integrarse y hacer llamadas nativamente a través de una función REST. ¿Y qué es lo que es? Pues no es más que un store procedure agregado dentro del engine que nos devuelve una función de código en texto de una llamada JSON que simplemente recibe peticiones REST y en funciones de HTTP y HTTPS, ¿verdad? Nació o se hizo disponible en la versión Early Adopter del 2022 en mayo y ahora ya se hizo pública, pero está siempre en Public Preview. Ese es el estatus de la función más bien de este feature y que actualmente pues se tiene, está para probarse y por lo mismo pues para eso es que presento esta posibilidad porque es una oportunidad para poder realizar una prueba, ¿verdad? Para integrarlo con sus servicios de Azure y ver cómo convertir, cómo estamos eliminando el middle out, ¿verdad? Estamos quitando tal vez una capa que pueda ser a través de una función que se conecte a la base de datos y que haga una conexión de la base de datos y que haga la consulta. En vez de eso, Azure SQL lo puede hacer. Entonces, con esa base pues vale la pena hacer el intento y ver qué resultados obtienen, ¿verdad? ¿Cómo funciona Azure SQL API? Pues en realidad todo reside en la función SPInvoke External REST Endpoint que lo que es es un store procedure cuyo código retorna una función que tiene el valor del resultado del texto, lo almacena y lo puede manejar como un endvarchar max y lo tiene para poder controlar. Entonces, por esa vista, pues ustedes tienen el tamaño máximo apropiado de lo que yo creo que Azure SQL puede manejar en cuanto al tipo de datos endvarchar max y que eso les permite manejarlo, ¿verdad? Siempre con las... No podemos eliminar la parte que ya hacíamos antes que es el tratamiento de la cadena en función de que cuando recibimos el JSON hacer la conversión de manejar el JSON, parsearlo y hacer todo el tratamiento de texto como lo hacíamos para poder manejarlo relacionalmente porque de alguna manera, pues, es solo el motor y las funciones que tenemos para poder leer from JSON y hacer eso, ¿verdad? O sea, realmente eso no cambió nada excepto que con esta llamada lo único que hacemos es quitar el intermediario y podemos utilizarlo directamente desde el motor esa es la ventaja y se requiere otorgar permisos de ejecución a un endpoint para poder realizar la llamada y al enviar los argumentos de la función pues estamos enviando el URL, el payload, los headers, el method cualquier method que utilicemos de HTTP enviamos las credenciales del REST si... bueno, de la función REST o de lo que estemos haciendo ¿verdad? puede ser un OpenFast o lo que sea... ah, bueno, no perdón, tiene que ser FAST porque tiene que ser en Azure FAST porque solo podemos manejarlo utilizando los servicios de Azure esto vamos a ver más adelante en teoría dice Azure que ya se puede integrar con REST funciones REST fuera del dominio de Azure sin embargo esto no lo he probado en sí porque para eso necesitamos cambiar algunas cosas de seguridad en cuanto al manejo de nuestra función como permitimos que el... que haya... que el firewall permita hacer la comunicación del proxy, ¿verdad? también en la variable RESPONSE aquí es en donde obtenemos el resultado en sí y vemos el texto JSON de lo que nos regresa tal cual lo manejamos en otras situaciones entonces, ¿qué obtenemos con el RESPONSE? si nos retorna cero significa que recibimos un 200 o un 2 de la familia 2XX y esto significa que retornamos el valor del HTTP si nosotros no recibimos eso vamos a recibir el valor... el return code va a cambiar y vamos a recibir el valor exacto o sea, vamos a recibir el 400, el 500, etcétera ¿qué más? bueno, ahora hablamos de cómo funciona el Azure SQL API en función de... el formato JSON hacia una variable de output como ya se los había mencionado antes el output no es más que una variable en doarchar max de cómo manejamos el RESPONSE y hacia dónde lo vamos a capturar es la captura del texto en sí, de allí pues el RESPONSE solo es un... la estructura del JSON y cómo viene el HEADERS, DESCRIPTION, el CODE y todas sus variables de cómo viene almacenada lo que sí hay que tener en cuenta es que si nosotros manejamos la configuración del parámetro tenemos que especificar que si usamos el endpoint si usamos un principal para manejar la ejecución de la llamada con la seguridad tenemos que especificar de que tenga el permiso para ejecutar el endpoint porque si no pues no va a tener permiso excepto que, por ejemplo voy a regresar una slide que en un parámetro en donde se especifique el credential allí vaya el texto en donde vaya el credential entonces ya no lo necesita porque allí va o sea, tenemos dos maneras de hacerlo o especificamos o lo almacenamos en la base de datos o lo pasamos a través del parámetro como función esa es la otra posibilidad ahora nos pasamos un poquito a los alcances actuales del Azure SQL API en torno a que que se encuentra ahorita y que podemos hacer con él actualmente el Azure SQL API se encuentra en Public Preview que era lo que les había comentado para que la comunidad pruebe use y si les parece pues lo conviertan en el siguiente paso sin embargo en este momento todavía está en restricciones de que está en pruebas una cosa es que se ha mencionado es que el tamaño máximo del payload que viene como parámetro llega hasta un máximo de 100 megas en el formato de UTF-8 para el manejo o el transporte del payload durante la llamada en la función también es que el máximo del URL permitido la cadena no puede ser más grande que 8 GB sin embargo pues considero que basado en el tamaño de lo largo que es pues es suficiente para poder manejar no puse una consideración especial sin embargo hay una parte que si es importante mencionar y es que pues en los sitios web si puede haber un problema del case sensitivity o sea puede ser que el sitio si lo necesite el tema del case sensitivity y entonces por cuestiones de la regularización digamos del ANSI de SQL es necesario tener en cuenta que 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 collation tenemos seteado en la base de datos porque si no acepta si es case sensitivity puede que haya un problema con el parámetro de url sin embargo solo lo mencionan como revise su cuáles son los disponibles en caso de que usted tenga un problema específico pero solo lo hago mención por si alguien hace un cambio a su a su configuración original entonces si hay un cambio ahí hay que tomarlo en cuenta cuáles son el listado de los aceptados por ellos también viene el tamaño del query string y su credencial es decir ambos el string de esas variables en su conjunto acepta hasta 4 kb de tamaño y eso hay que tenerlo en cuenta porque sumados los dos tienen que es el máximo del tamaño del query string que puede pasar y luego vienen las conexiones concurrentes hacia ah bueno esta consideración es un poco importante porque pues nosotros cuando manejamos la concurrencia en SQL Server manejamos el término de los workers o el thread de workers que se maneja por SQL Server y hay un parámetro que se llama max worker entonces este parámetro está configurado para que por base de datos de usuarios se le permitan manejar hasta 150 max worker eso es para toda la capacidad que tiene la base de datos por default para una base de datos de usuario en este caso para una base de datos de Azure SQL pero en funciones de los endpoints que son los que comunican la la información digamos de los rest que van a pasar solo puede ser un máximo del 10% de esos 150 y esto significa que debo tomar en cuenta eso porque yo no me puedo pasar de ese porcentaje porque si yo llego a topar los 150 bueno el 10% me paso al 11 digamos o me voy a pasar me va a aparecer un límite en donde me va a aparecer el error que aparece por abajo que me indica que el recurso ha llegado a su nivel máximo de las conexiones y que ya no que no le permite la conexión otra conexión más y entonces la rechaza esto es para que lo tengan en cuenta porque es una consideración importante porque dependiendo de la forma en que programamos así es como aparece el número de llamadas en nuestro script por ejemplo si nosotros hacemos que no sé algún tipo de ejecución paralela y hacemos muchos store procedures al mismo tiempo y todos están haciendo llamadas al mismo tiempo y llegamos a cubrir ese límite de o puede ser un mismo store procedure pero lo llaman mil veces pues entonces vamos a tener mil llamadas al mismo tiempo y eso podemos llegar a tener ese porcentaje una de las cosas o las consideraciones importantes y pues ahí es cuestión de manejarlos en funciones de semáforos u otros tipos de términos de programación en función de cuántas tengo la capacidad de manejar y la otra es que esa digamos que sería una consideración de programática si lo queremos ver así si desde el punto de vista del diseño del flujo de las llamadas o la otra es que podemos tener una desde el punto de vista administrativo controlar este tipo esta este performance counter dentro de nuestros SQL Insights nosotros podríamos controlar en el Azure SQL Insights podemos tener esta este counter lo podemos controlar y siempre observar o poner una alerta para que nos llegue cuando nos está pegando un hit de más muy alto entonces ya sabemos que que nos estamos pasando entonces para tener un control esto es desde el punto de vista administrador de la base de datos pero siempre es bueno mencionarlo por cuestiones de que a veces estamos con la necesidad de buscar cómo resolver el problema verdad luego nos pasamos a la parte de seguridad en Azure en Azure SQL API actualmente pues hay un mecanismo que de control que que restringe el acceso a los endpoints eso ya se los había mencionado brevemente y es que los endpoints externos al dominio de Azure por cuestiones de seguridad no están están restringidos pero por obvias razones para que no haya un tipo de injections para que no exista algún tipo de inyección de data y que nadie pueda poder consultar nuestra información afuera del dominio de Azure que significa esto que si yo tengo un sitio en PHP que por ejemplo tengo algo en Laravel o algo podría ser una ejecución pero si tengo algo en restful fuera que llama un javascript o una función rest o una o en otra nube yo necesitaría tener un control a través de el API management dentro de Azure para hacer una llamada de seguridad para permitir una salida en las reglas de firewall para exponerlo de manera segura al menos esto es lo que mencionan la documentación de blueprint pero si es algo que hay que tomar en consideración por cuestiones de seguridad específicamente porque nuestro tenant si nosotros manejamos un cliente o sea nosotros si administramos los datos de un cliente no creo que nos vayan a permitir de buenas a primeras mire fíjense que queremos salirnos del dominio de Azure y queremos ir a sacar los datos porque los estamos exponiendo a una ventana de seguridad o específicamente si le decimos esto a un administrador de infraestructura nos va a decir que no pero igual como estamos en temas de prueba ahorita es más en función de probar los servicios de Azure funcionando todos entre sí y entonces ahí es en donde tiene el valor agregado este feature pero lo vamos a ver un poco en la próxima diapositiva creo yo cuando se requiere enviar una autenticación en la ejecución se puede hacer de dos maneras entonces vamos al paso uno que se refiere a que en la función en el store procedure como tal cuando se utiliza la variable credential en el parámetro credential perdón se hace en la invocación del store procedure allí se colocan los valores del método de la seguridad del credential si la función rest lo requiere entonces o el sitio lo requiere si es así pues entonces se usa esa variable si y la otra manera es utilizar la opción de usar un scope credential y almacenarlo en la base de datos cuando se hace esta posibilidad debe tenerse en cuenta que la base de datos debe ser una url válida es decir que que es una url válida para 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 microsoft significa que está conformado correctamente en la forma fqdn es fully qualified domain name o sea en dominio en nombre del dominio completo válido y que corresponda a los dominios correspondientes dentro de azure incluyendo los nombres correspondientes es decir si nosotros ya sabemos que es una base de datos entonces viene database .net etcétera entonces nosotros ya sabemos que dependiendo el tipo de servicio va a cubrir una estructura de nombrado correcto esperado y que pues la malformación de la parte del http que debería ir conformada correctamente la otra es que se utiliza este método para validar o dar permiso cuando se o sea es decir si se almacena en la base de datos a través de la del comando scope credential debe dársele permisos de referencia al darle un grant de referencia a la credencial que se almacenó que es el comando que se colocó acá abajo que es un grant references on credential y a esa tiene que especificar el principal name o el objeto que se está llamando en este caso sería el scope credential porque si no no va a poder ejecutar porque es como que tiene permiso pero no no lo refiere nadie entonces no lo encuentra ahora vamos al tema de integración de SQL Server con API es decir que se puede hacer con él si ya supimos o sea si de buenas a primeras ya sabemos que no se puede tan fácilmente hacer una llamada hacia el mundo exterior entonces ¿qué se puede hacer? pues de momento seguramente o sea con seguridad más bien se puede hacer una llamada a cualquiera de todos los servicios mencionados a continuación es decir podemos integrarlo con una Azure Function con una App Service un Logic App podemos integrarlo con Power BI podemos hacer Static Web Apps todo lo que permite hacer REST en vista podemos hacer llamadas a los IoT podemos hacer usar los Cog Search o hacer un Cognitive Search a través de las bases de datos y hacer una integración entonces ahí es en donde tiene un valor agregado eso es en donde tiene un sentido lógico de por qué existe el producto o el feature es para completar digamos de cómo meter a SQL Server de una manera nativa a convertirlo a un producto que pueda jugar con los demás por así decirlo para hacer desacoplamiento nativo y hacer arquitecturas un poco más orientadas hacia Cloud Native y hacia Event Based o Event Hub Based por ejemplo entonces ¿qué significaría esto? que cuando nosotros hagamos un escenario de un por ejemplo que debemos hacer un POC o una prueba de concepto podemos integrarlo con otras cosas por ejemplo podemos manejar un Message Queue podemos manejar un Event Hub podemos manejar como los brokers que maneja Azure en general para manejar una situación para poder diseñar una arquitectura basada en eventos entonces cuando están así pues prácticamente en nuestras Azure Functions pues ya tiene sentido ¿verdad? entonces ya prácticamente las llamadas nativas de SQL Server ya tienen un propósito porque entonces ya no necesitamos un broker intermediario de una función que haga la conectividad con la base de datos o algún programa que haga la conectividad con la base de datos sino que simplemente es el SQL a través de sus llamadas nativas esa es la ventaja ¿verdad? entonces ahí se colocó también el IoT por ejemplo por ahí se puede tener un Cognitive Search un File Search de un de un Blob Storage por ejemplo o integrar con otra base de datos que también sea RESTful por ejemplo un Mongo un Cosmos con un Mongo por ejemplo que lo pueda manejar de esa manera entonces de allí ya tiene sentido ¿verdad? entonces ya le vemos un propósito y entonces allí ya tiene sentido de hacerlo una arquitectura más orientada a eventos y con todos los demás servicios que Azure puede manejar creo que en la siguiente diapositiva pues solo es mostrarles una demo pero antes de ir a la demo sí les quiero decir que me disculpo con antemano porque parece que mis funciones fallaron porque se murieron así que voy a tomarme más tiempo en explicarles los parámetros y cómo conectarlos a las Azure Functions porque al parecer pues no me retorna lo que yo espero pero en fin lastimosamente y si quisiera hacerlo mejor pero la próxima les prometo que lo voy a hacer pero usando Event Hub conectarlo con Event Hub y hacerlo una arquitectura como la que muestro aquí entonces así ya tiene un poco más de más ganancia para ustedes quisiera entonces preguntar Alicia ¿será que me puedes compartir mi pantalla? podrías con gracias muy amable ahí estamos entonces lastimosamente entonces vamos a ir directamente al código como tal tenía tres ejemplos pero prácticamente pues el retorno como les estaba diciendo si se equivoca el response de JSON responde tal cual excepto o sea si no es si no es 200 responde con el el código y el el valor esperado de la manera del del JSON ¿verdad? o sea de esta estructura ¿verdad? o sea lo maneja así y maneja la descripción y esta es la estructura ¿verdad? maneja el response el status el el código o los códigos que se espera de la descripción esperada luego el header que que está contenido dentro de la llamada que se hizo entonces ¿qué es realmente qué es usar nativamente una llamada de rest endpoint lo único que se necesita entonces es como se les mencionó al principio es hacer la llamada del retorno en donde se hace donde se va a almacenar el valor entero de la respuesta que puede ser cero que es cero más bien que es cero si es exitoso que si es un 200 en adelante la familia de los 200 o si es un 400 o 500 o lo que sea en este caso guarda creo que podría hacer lo mismo y vamos a ver si yo pongo el return acá si pongo ent me va a decir que retorna el 404 por ejemplo ajá si aquí retorno el número el punto es que aquí aguarda el número de respuesta y en el response en la variable en varchar en su capacidad máxima almacena lo que trae en el json entonces cuando se hace la invocación de la llamada al método se coloca qué método estoy pidiendo un get el url de la función que estoy utilizando por ejemplo en este caso pues estoy haciendo una llamada a mi azure function y luego el output la espera de la llamada que es el end varchar en donde yo le estoy especificando que es una variable es un parámetro de salida entonces como le puse salida y aquí es un end varchar entonces se vuelve de entrada y le pasa el valor entonces de esa manera le pasa el valor acá y lo regresa entonces es una función que regresa dos valores regresa el número y regresa el texto y eso es prácticamente la forma en que se maneja la declaración de la ejecución del store procedure que hace la llamada ¿qué más les podría mostrar al respecto? ah sí hay otra manera de hacerlo esto es la manera sencilla digamos que solo tiene el método el url y el response si nosotros queremos hacer algo más complejo podríamos hacer la creación de credenciales de master keys y podemos crear una llave simétrica y podemos utilizar estas credenciales para poder crear nuestro propio almacenar los secrets del endpoint para poder retornar los valores que vamos a enviar a nuestro sitio si nosotros queremos manejarlo esa es una manera un poco más segura si nosotros vamos a manejar un sitio externo pero lamentablemente como les decía el sitio no me respondió como yo esperaba entonces primero hay que crear esas credenciales y como les estaba mostrando con anterioridad primero se crean las master keys y después se almacena esta credencial con identity y esa identity esa tiene que almacenar dentro de la base de datos eso hace que yo pueda que la base de datos ya lo maneje y yo ya no lo utilizo a través de un parámetro que diga creo que no lo tengo en este que diga credencial por ejemplo entonces yo ya no utilizo la variable credencial en donde yo le voy a pasar eso sino que simplemente yo ya lo tengo almacenado como un scope credencial dentro de la base de datos esa es una manera segura de manejarlo y como está encriptada y está almacenada como una master key la base de datos está protegida como a través de una llave simétrica que está almacenada en la base de datos y eso hace que la proteja entonces ya no tengo que pasarlo como parámetro y que vaya ahí el texto simple esa es una manera esto es porque son ejemplos diferentes de diferentes categorías entonces solo hacen una referencia muy sencilla de cómo hacer las cosas este ejemplo la diferencia como les había mostrado nada más era que este maneja la variable credencial donde la voy a manejar y el response de igual manera solo que en este caso pues yo lo que quería hacer era obtener el response y almacenar el json query para poderlo leer en función de lo que yo traía el response y el result para poderlo manejar con un texto cuando ya se lee el texto como json como tal eso ya es una manipulación del manejo de la cadena del json como un texto aquí en SQL Server eso como les decía no se puede eliminar no podemos quitarnos esa parte todavía que haya algo nativo que nos ayude a leer como que fuera un xml o algo así todavía no hay sin embargo si hay como ciertas rutinas que nos pueden ayudar para poder leer o quebrar un json en varias en varias en varios árboles digamos entonces pues nada esta es la la posición esta es la la situación que se les presenta y esta es la la capacidad que tiene ahora SQL Server de poder utilizar algo nuevo verdad pues no sé si ahorita de momento hay alguna duda si quieren algún comentario adicional porque por el momento ya estoy terminando de mostrar lo que tenía para mostrarles porque la función no me retornó valor no sé Alicia tienes algún comentario adicional gracias pues nada entonces solo quisiera pues agradecerles por su tiempo por su espacio en este momento yo sé que fue algo muy sencillo muy on the fly pero realmente prometo hacer algo más complejo con Azure para hacer event hubs para la próxima pero en este momento esta es la la capacidad o el scope que tiene la función para utilizar verdad y pues sin nada muy amables y gracias por el espacio que se